El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado de presentar esta mañana los programas educativos que el consistorio ha preparado y que tienen como destinatarios a los centros educativos de la ciudad. Programas que persiguen un claro objetivo, como así ha apuntado Fernández Pacheco. Y que tienen un doble objetivo estos cuatro programas que integran los programas educativos municipales. Y es por un lado, por supuesto, el empezar a inculcar el interés, el gusanillo por el mundo de la cultura a los más pequeños. Y luego también darle a conocer nuestra ciudad, porque sin duda que ellos la conozcan es la mejor manera de que aprendan a valorarla y que además la promocionen el día de mañana. Así, para este nuevo curso, son cuatro los programas que han elaborado los técnicos del área de Cultura, siendo el primero el denominado Almería con otra mirada, consistente en visitas didácticas en las que podrán participar los estudiantes de quinto y sexto de primaria y los de primero y segundo de ESO. Dentro de esta actividad se podrán realizar seis rutas donde los escolares conocerán los monumentos y lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyéndose como novedad la visita al Parque Natural de Cabo de Gata. Programa esta de visitas que en esta nueva edición va a haber duplicado el número de plazas disponibles, contando con un total de 15.000. El segundo de los programas es el de los conciertos didácticos con los que se pretende acercar a los más pequeños a la música a través de conciertos rock, flamenco, jazz o música clásica, sin olvidar que podrán conocer los distintos espacios escénicos que posee la ciudad. Otro de los programas de este año será el de los ensayos abiertos, donde se podrán asistir a los ensayos de la banda municipal o la orquesta Ciudad de Almería, actividad esta que ha despertado un gran interés por parte no solo de los alumnos, sino también de los padres y del profesorado.